Baby, ¿dónde estabas tú? Con ese cuerpo y esa actitud Que me tienen viajado bien full No puedo controlarme Al verte solo quiero besarte Y divertirte parte por parte Y de seguro pasaría Tenerte para mí una utopía Tres mil canciones yo te escribiría Más fuerte que el amor Pa' mí sería una bendición De esa que viene de parte de Dios Baby, ¿dónde estabas tú? Con ese cuerpo y esa actitud Que me tienen viajado bien full No puedo controlarme Al verte solo quiero besarte Y divertirte parte por parte Y de seguro pasaría Tenerte para mí una utopía Tres mil canciones yo te escribiría Más fuerte que el amor Pa' mí sería una bendición De esa que viene de parte de Dios Tú y yo en una habitación Tu cuerpo no seduce, tú eres la seducción Como aventura esto es una obsesión Yo te presto atención Sin pedir comisión ¿Dónde estabas tú? Llegaste sin avisar Tú eres la serie que no dejo de mirar En las redes no te dejan de tirar Soy el único que te puede tocar Baby, ¿dónde estabas tú? Con ese cuerpo y esa actitud Que me tienen viajado bien full No puedo controlarme Al verte solo quiero besarte Y divertirte parte por parte Y de seguro pasaría Tenerte para mí una utopía Tres mil canciones yo te escribiría Más fuerte que el amor Pa' mí sería una bendición De esa que viene de parte de Dios Baby, ¿dónde estabas tú? Con ese cuerpo y esa actitud Que me tienen viajado bien full No puedo controlarme Al verte solo quiero besarte Y divertirte parte por parte Y de seguro pasaría Tenerte para mí una utopía Tres mil canciones yo te escribiría Más fuerte que el amor Pa' mí sería una bendición De esa que viene de parte de Dios Yo, yo Procurecords Chet B Ey Chet B Uh Procurecords Dímelo, Bobby Vigilante Vigilante El amor Procurecords Procurecords Por lo que yo Por lo que yo